Bien, estamos con Esther Guerrero, una de las puntales de nuestro equipo de atletismo. Estamos en Tierras Catalanas, en su tierra. Esther, tu primero juego de amistadamio, ¿qué nos puedes decir? Pues la verdad es que estamos aquí con mucha ilusión, todo el equipo. Hemos llegado aquí y los demás deportes ya habían competido, por lo que nos han llenado de ilusión. De momento estamos muy bien, descansando muy bien, comiendo muy bien y muchas ganas de debutar mañana en la competición, en el Estadio de Tarragona, que a mí me queda muy cerca de casa y espero, junto a mis compañeros, hacer lo mejor posible y dar buenas noticias en este gran campeonato. Bueno, en Madrid, este es una carrera, como siempre es habitual, hay una lucha de fuerza. Por muy poco la alemana te quitó ahí la victoria en la misma línea. ¿Aquí cómo se presenta la prueba? ¿Cuáles son tus opciones? A ver, en Madrid no fue la carrera que esperaba, porque yo esperaba una carrera más rápida. Estoy buscando una carrera que se pase sobre 58-0 el 400 y para intentar, pues otro año más, intentar bajar de la barrera de los dos minutos. Llego aquí muy bien de forma. Hay dos marroquíes que ya han bajado este año de 1'59. Luego hay una italiana que tiene una mejor marca personal de 1'59. Primero hay que estar en la final, por eso mañana voy a competir en las semis. Y en la final, pues yo creo que tengo que estar luchando por la medalla y por estar lo más arriba posible. Con lo que acabas de explicar, se prevé una final calentita. Atletas de enorme nivel, con muy buenas marcas. ¿Podría ser Tarragona tu primer shoot dos minutos? Podría ser, como ha podido ser muchas otras veces. Espero que la carrera sea rápida y que así sea, yo lo voy a intentar. Bueno, Estela, nosotros con que nos demuestres siempre tu garra y tu fuerza y alegría y siempre sonrisa, ya nos bastará, pero siempre queremos más. Y si es en el podio, pues mejor. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros.